Aquí tenemos el secador, ¿vale? Es un secador bastante grande, pesadillo, y bueno, pues tiene, como podemos ver, dos velocidades y dos temperaturas. Y esto es el frío, para que se haga frío en un momento dado. Aquí tenemos, pues, lo que te dice, que es uno de 2.500 de potencia, por lo cual tiene mucha potencia. Y bueno, pues... Y bien, funciona bien. Y bueno, luego tiene estas bocas, la del peine, la de para apuntar, otra parecida, y luego el difusor. Vale, esto me da sensación de ser plástico rojo malo, la verdad. Tendrá su uso, sí, pero muy plástico rojo. Y luego viene este peine, este cepillo, que no me dice nada, ¿vale? O sea, no es que sea nada otro mundo. El peine, por ejemplo, peine normal y corriente. ¿Qué sensación tengo? Pues me parece que es un secador con mucha potencia, que está muy bien en ese sentido, pero que luego tiene cosas que no son de una calidad que, digamos, nada otro mundo, ¿vale? Que funcionar, funciona, pero luego, al final, pues, no sé, no me termina de convencer estos componentes. El secador está bien. Depende de lo que te quieras gastar. No sé si recomendártelo. Lo que os digo es que el secador, como todo, está bien.